Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales desde la ciudad de Bogotá. Con gusto y cariño les saluda Otoniel Zapata Murillo a través del canal OZ Producciones. Muchas gracias a los que ya están suscritos. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal y disfruten de los muy buenos contenidos. Claro, no olviden darle la alerta de la campanita para futuras novedades. La siguiente entrevista que escucharán con John Upegui es en alianza con la emisora en internet La Superior Estéreo. Les invitamos para que descarguen nuestra app desde la Play Store a su teléfono Android y disfruten de una espectacular programación las 24 horas del día. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Hola John, bienvenido a nuestra estación y qué bueno que esté con nosotros. Es un gusto para mí hacer este momento tan ameno, compartir contigo y con todos los oyentes este ratico. ¿Dónde nace John William Upegui y cómo llega a gustarle la música? Por ahí hemos visto algunos videos cantando de pequeño, pero cuéntenos, ilústrenos un poco sobre esos comienzos. Bueno, la verdad es que yo nazco en la ciudad de Medellín e inicio mi carrera como cantante. Yo soy más cantante que compositor, porque yo arranqué literalmente fue cantando con mi agrupación que lleva por nombre Son Orquesta y la verdad que fue una época muy bonita, un buen inicio. Como todo, no fue fácil, pero ha valido la pena. Su papá cantaba, sus abuelos, tíos, ¿de dónde toma precisamente esos impulsos musicales o el entorno? De nada, la verdad que mi abuelo canta, mi abuelo tiene 87 años y siempre cantó como Felipe Pirela y mi mamá también le gustó mucho la salsa, pues ya no está con nosotros. Pero en sí, yo ya traía eso como desde en las venas. Entonces, lo que hice fue empezar a desarrollarlo y literal abandoné el fútbol por darle un inicio a mi carrera musical. Bueno, y en el fútbol, ¿dónde se orientaba? ¿En qué parte del campo? No, yo era volante de contención y iba a entrenar a la escuela Sarmiento Lora en la ciudad de Tuluá. Muy bien. Y bueno, de esos amigos famosos en el fútbol, ¿a quiénes conserva o de pronto se conoció a alguien de cerca? No, pues yo soy amigo personal de Faustino Asprilla, fui muy amigo de Freddy Rincón, de Jarlo Sano. No recuerdo muchos, pero más o menos son amigos que conozco desde mi infancia. Yo no recuerdo si alguno de los que entrenó conmigo se hizo profesional o no, porque mi paso por la escuela de fútbol fue muy breve. Bueno, una gran experiencia en la parte deportiva. Joe William, ¿cómo se inicia en el campo de la composición? ¿Es muy difícil arrancar? ¿Cómo nace la musa? Cuéntanos un poco de esto, por favor. No, mira, literal, yo tengo claro que la mejor universidad del ser humano es la necesidad. Y mi necesidad es de darme a conocer, mi necesidad de triunfo, de una estabilidad emocional, económica, como quiera llamarse. Yo fui desarrollando esas habilidades de, por ejemplo, yo fui coreógrafo del grupo Galé y de varios proyectos de viejo Galé. Después fui cantante y por último compositor. Entonces fue porque siempre me preguntaban y yo decía así. Usted sabe bailar así, usted sabe cantar a obvio. Usted sabe componer, claro. Pero, entonces necesitamos una letra para Madelo Ruiz. Ah, pues yo tengo esta. Vivir así ya me han quitado el sueño, pues ya no te tengo que ser a de mí. Se nota que ya no soy parte de ti. Aguita panzada, me volví para ti. Imagínate. Claro, claro, claro. Y entonces dijeron gol. No sirve. Entonces necesitamos una canción no secular, o sea, cristiana. Para Alex de Castro, el tenor de la salsa, con quien tengo una muy bella amistad hoy por hoy. Claro, yo tengo una canción con el maestro. Al cielo, él le dejó una oración por la familia que más haces creado. Y también me la aceptaron. Y luego, vean, necesitamos una letra para David Pabón. Pero paralelo a eso yo era cantante de King Bongo. Lo que era en su momento la sonora Carrotelo. Yo canté con ellos un medley de Ismael Rivera, el negro Ben Bon y Máquina Holandera. Y con ese proyecto fuimos como cantante a mi San Francisco Los Ángeles, Nueva York, Atlantis City, Houston, Las Vegas. Porque era un proyecto firmado con Univisión. Entonces, entrábamos, era derecho, estuvimos en festivales de salsa mundial. Donde alternamos con Willy Rosario, Bobby Valentín, Jimmy Fox. Entonces, yo era un pelado, pero estaba haciendo todo eso en paralelo. Y ya empecé a componer para varios proyectos. Después de esos tres, después de los dos primeros artistas, el compuso para David Pabón. Y bueno, parte de los que ya conoce. Esa parte para llegar allá al Grupo Galé, para conocerse con Diego. ¿Dónde se produce ese encuentro? ¿Quién lo relaciona con él? ¿Usted viaja a Medellín y se lo encuentra en Cali? La vida es un sube y baja. Un carrusel en el cual a veces está arriba, a veces abajo. Es una frase de cajón, pero es real. Entonces, en el año 98 yo tengo la posibilidad, gracias a un productor ejecutivo, de realizar mi primera producción, donde participaron todos los músicos del Grupo Nietzsche. Incluso tuve la capacidad de pagarle un tiquete en avión a Diego Galé y pagarle sus servicios para que participara en el álbum. Entonces, ahí quedó. Creo que eso me lo recomendó un pianista del Grupo Nietzsche en su época, que era Carlos Vivas. Quien hoy en día es el productor de ese álbum, pero hoy en día hace música para cine en Hollywood. Entonces, él me dice, ¿por qué no te trae a Diego Galé? Porque en esa producción grabaron literalmente los mejores. Douglas Guevara, Daniel Silva, José Aguirre, Alberto Barros. Una cosa de locos. Es un álbum, pero curiosamente lo que logré aquí fue que Sony lo sacara de distribución, pero pues, fue más un formalismo que en realidad se hiciera algo importante con él, pero fue la punta de lanza para yo inicialmente hacer muy buenas relaciones. Entonces, después de haber hecho ese álbum, continué con la orquesta. Cuando eso quedó como en stand-by, digo, bueno, me llama Diego y me dice, necesito un cantante para el Grupo Galé. Entonces, yo no le dije que yo, porque siempre pensé en mis amigos, claro, yo tengo un pelado que cantó conmigo que se llama Cristian Fernández. Cristian en ese momento era cantante de la gran banda caleña y vendía electrodomésticos en el centro. Entonces, yo le dije, vení, me están pidiendo un cantante para Galé y la verdad yo te quiero recomendar. No, yo no puedo, porque yo tengo que trabajar, la niña. Y yo, no, camina aquí, yo hago el estudio con una de las canciones de mi álbum que con esa muestra usted entra a Galé. Efectivamente, fuimos al estudio de Julián, el hijo del dueño de la calicharanga. Y le damos la guía y yo le dije, mañana te están llamando de Galé. Efectivamente, al otro día lo llamaron y me pareció chévere. Chévere mi aporte porque lo hice desinteresadamente. Después otro amigo también lo recomendé para Galé y ya me sentí aquí solo. Ahí fue cuando tomo la decisión, bueno, veo, 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 lo que hago es que era Medellín. Recuerdo que fui con Ismael Miranda y quisiera hablar contigo porque me gustaría trabajar contigo. Ah, bueno. Entonces fui y me dijo, dame chance, dame chance que en cuanto tenga la opción de algo te hablo. Y ahí fue cuando me dijo, ¿por qué no me hacen las coreografías del álbum La Trilogía? Donde cantó David Pabón, Maelo Ruiz y Grupo Galé. Entonces hice las coreografías de Galé y estando en ese proceso, me dice, ¿tú por qué no cantas en King Bongo? Y ahí empieza mi relación con Diego Galé. No, excelente, excelente. Y es que Diego, Diego es un gran ser humano. Estuvo en la segunda parte del Grupo Nietzsche, por allá de finales de los ochentas. Y ha tenido su orquesta que es como una familia. Y a usted tuvieron que haberlo recibido de una manera muy especial. Y todos los cantantes que han pasado por esta maravillosa orquesta, pues se sienten supermente agradecidos. Luis Alberto Flores, recuerde usted a Gavino Pampini, que también grabó con el Grupo Galé un par de canciones. Diego Javier González, Cristian Fernández, Giorgi Valencia, Carlos Llamosa, Carlitos Guerrero. Diego Galé los ha recibido como de la familia, ¿no? Yo siento que de otra forma es un manejo muy formal y empresarial que se le da a la participación de cada quien. Y realmente o literalmente para mí es, sí es una bienvenida, se trata de manejar como una familia. Yo siento que sí, así lo ha tratado de hacer durante el traslegar de su carrera. Muy bien. Bueno, ¿usted recuerda cuál fue su primera composición? Si la logró grabar, ¿en qué voz y si la tiene por ahí? Pues sí, si es una composición, o sea, la primera composición a nivel profesional que me grabaron, la grabó el señor Maelo Ruiz. Dice, vivir así ya me ha quitado el sueño, pues ya no te tengo que... Bien. Ya no soy parte de ti, es como dejarle vida al corazón, sabiendo que esto no tiene solución. Es John Upegui, fantástico compositor, que nos está acompañando aquí en el canal OZ Producciones. No olvides suscribirse a nuestro canal y también descargar la aplicación de la emisora La Superior Estéreo, emisora en Internet para Colombia y el mundo. Bájela como La Superior Estéreo y disfrute de la agradable programación las 24 horas del día. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.